hola en el anterior vídeo hablamos sobre el asteroide apophis que va a pasar muy pero muy cerca en el año 2029 y en marzo de este año el mes pasado tuvo un acercamiento bastante cerca a la tierra y se pudo estudiar con mayor precisión y de esta forma descartar que impactaría con la tierra entonces se me surgió la pregunta de por qué no cuento un poco de todo esto del mundo de los neos y los impactos en la tierra entonces en esta charla en cómo acabar el mundo con un asteroide quería contarles exactamente eso cómo acabar por lo menos cómo acabar con la vida de este mundo no necesariamente con el mundo en sí con la tierra entonces para tener algunas consideraciones previas la tierra es uno de ocho planetas en este sistema solar y en total hay unos 3.000 mundos más que ya hemos encontrado en otros sistemas sólo quiere decir que haya muchos más de hecho lo hará y ya los iremos a encontrar nuestra tierra tiene en torno a 4.570 millones de años y es más o menos la misma vida de nuestra estrella el sol y estamos más o menos en la mitad del tiempo de vida de nuestra estrella de nuestro sol eso no quiere decir que sea también el tiempo de vida de la tierra no lo sabemos tenemos dos caminos entonces para tomar en esta charla el camino de somos insignificantes estamos en un planeta pequeño y dependemos del agua líquida y llevamos nosotros los humanos muy pero muy poco tiempo en la superficie de este planeta comparado con el tiempo total de existencia del planeta en vídeos anteriores hemos visto que si colocamos todos los eventos del nacimiento de la tierra hasta la actualidad en un año nosotros somos el último minuto de ese año de existencia en total de la tierra entonces el otro camino de esta charla sería la probabilidad cuántos objetos hay ahí fuera que podrían llegar a chocar con la tierra y cuál es esa probabilidad de choque que tenemos encontré esta el inicio de esta película al final todos mueren en una película de 2013 de Jamiere Feser aquí tienen el link vean los links son cinco minutos del inicio de esta película donde se ve a dos astronautas que están mirando la tierra esperando el impacto y en realidad tienen una sorpresa bastante agradable no les voy a arruinar esos minutos es interesante gracioso de ver y yo creo que bastante irónico también entonces antes de comenzar la charla vamos a ponernos de acuerdo en varias palabras que se dicen aquí en España la definición de asteroide el asteroide es un objeto que está en el espacio girando alrededor del sol un trozo de roca podría ser un meteoroide es un objeto un tanto más pequeño se define entre uno entre un metro y un milímetro de tamaño cuando ese objeto llega a ingresar a la atmósfera de la tierra el fenómeno luminoso se llama meteoro y si sobrevive la entrada tenemos la piedra y la encontramos en la superficie de la tierra la piedra se llama meteorito entonces no existen lluvias de meteoritos existen lluvias de meteoros y no está a punto de impactar en la tierra un meteorito está a punto de impactar un asteroide porque todavía está en el espacio ok vamos a ver un poco la historia de la tierra mirando sus impactos recuerden de vídeos anteriores hemos hecho una escala que los 4570 millones de años lo colocamos en un año entonces la creación de la estrella la formación de la estrella y del planeta tierra sucede el 1 de enero a las 0 horas la actualidad sería el 31 de diciembre a las 24 horas a las 23 59 59.9 eso todo en un año y recordemos que durante la formación la tierra se forma en más o menos seis días antes de reyes ya estaba prácticamente lista luego recibe el impacto de un objeto muy grande que termina formando la luna eso sucede en torno al 15 de enero luego viene un bombardeo tardío producido por una desestabilización producida por júpiter y saturno que hace que impacte mucho material que viene de la parte exterior del sistema solar que puede atraer agua es en torno al 5 de marzo todavía ahí la probabilidad de impacto es muy alta durante la formación de la tierra pero ya al final del año nuestro ya la probabilidad es bastante menor porque hay menos objetos entonces el impacto cuya consecuencia es la extinción de los dinosaurios que sucede en torno al 26 de diciembre ya al final de este año la probabilidad es bastante menor pero pasa entonces se puede distribuir todo esto con un solo asteroide tenemos un antecedente de los dinosaurios hace 65 millones de años para tener una idea de la escala de este impacto tenemos que el diámetro de la tierra es en torno a 12.000 kilómetros y el diámetro del asteroide que impactó contra la tierra y de hizo la destrucción de todo esto tenía se calcula en torno a 10 kilómetros si hacemos el cociente fíjense la relación entre los dos tamaños es en torno a 1200 eso que quiere decir que si tomamos una montaña del tamaño del veleta aquí en granada de 3400 metros de altura sería y lo dividimos por 1200 eso nos da en en torno a 3 metros quiere decir que deberíamos impactar una montaña del tamaño del veleta con una roca de 3 metros y no puede pensar pero y tanto daño puede hacerle pues no es solamente el tamaño sino la energía de impacto con qué frecuencia impacta un objeto de este tamaño bueno por día por día en la tierra se calcula que entran unas 100 toneladas de material por día eso es unas 60 sacos de arena de este tamaño 60 de estos bultos pero del tamaño de la arena muy pequeñita y en torno a una pelota de fútbol por día un objeto del tamaño de una pelota de fútbol por día más o menos cada dos semanas un objeto un poco más grande del tamaño de un coche pequeño media tonelada entra cada dos semanas eso es la cantidad de material que la tierra se lleva por delante a medida que avanza por la órbita entonces cuáles son los objetos más peligrosos más cercanos para eso es necesario estudiar los objetos cercanos a la tierra que hicimos la introducción en el vídeo anterior de los cuales los potencialmente peligrosos los ph a son un tono unos 2000 unos 3000 catalogados últimamente fíjense aquí en este gráfico de abajo la cantidad de objetos descubiertos a lo largo de los años en rojo los que son muy grandes del de más de un kilómetro que son en torno a 900 mil objetos en torno a ciento cuarenta metros ya hay en torno a ocho mil nueve mil objetos y en torno a veinte mil ya considerando a todos en este otro gráfico los tenemos separados por tamaño como les decía más de un kilómetro en torno a 900 objetos entre 300 y 1.000 todavía no está completo la cantidad pero sería en torno a cuatro mil objetos entre 100 y 300 metros más de 5 mil objetos hasta aquí todos estos mayores de 30 metros son bastante peligrosos y en torno a cero y 30 metros no serían tan peligrosos pero por supuesto nos falta encontrar muchísimos de estos objetos en la órbita es mucho más fácil encontrar un objeto del tamaño de un kilómetro que de unos 10 metros en torno a la tierra se descubren muchos de estos tamaños menores pero falta falta la completitud aquí podemos ver que la curva sería de esta forma calculemos que la cantidad de objetos de estas de este tamaño entre 0 y 30 serían en torno a 10 mil o más y por último quiero dejarles en esta página de aquí pueden ver spaceweather.com ellos llevan una lista más o menos diaria que yo saqué para hoy a 1 de abril de 2021 cuáles son los asteroides neopotencialmente peligrosos la fecha de máxima proximidad la distancia por la cual va a pasar en distancias lunares la velocidad y el diámetro fíjense que estos de aquí van a pasar más o menos cerca astronómicamente hablando son 4.6 distancias lunares y tiene un diámetro de unos 20 metros el otro más o menos grande es este de 14 metros y va a pasar a unas 4 distancias lunares mañana 2 de abril como para tener una idea en un mes se descubren en torno a 200 de estos objetos en un año también más pero a lo largo de todo el tiempo hay unos 20.000 entonces no hay que preocuparse están más o menos bien observados los objetos pequeños es normal que entren a la tierra se van a desintegrar en la atmósfera y los objetos grandes son fáciles de detectar y vamos a hablar de ellos en el próximo vídeo